Ajuste número 6 El ajuste 6 dice Hace 15 días se detectó un sobrante en caja por 80 quetzales El cual se registró en la cuenta creadores no comerciales Mientras establecía el motivo del sobrante Pero en virtud de que ya han transcurrido un tiempo prudencial El mismo debe considerarse como un producto para la empresa Este ajuste no necesita mayor procedimiento Entonces lo que vamos a hacer es registrarlo de una vez Ponemos acá nuestro ajuste número 6 Número 6 Y lo que vamos a crear es acreedores no comerciales Acrededores no comerciales que fue donde lo registramos Y lo vamos a registrar como producto o ganancia A sobrante Sobrante de caja Ahí estamos Acrededores no comerciales a sobrante de caja Muy bien Tenemos aquí nuestro sobrante de caja Y solamente le ponemos la cantidad Que es de 80 quetzales 80 quetzales 80 quetzales Y 80 quetzales En valor por le ponemos Contabilización Acrededores no comerciales a sobrante de caja Así de sencillo No hay necesidad de argumentar más Vamos con el número 7 Pendiente de contabilizar el recibo por 3900 Por concepto de anticipo Que se le hizo a destruir el Nilo Para que nos recibe un lote de mercadería Muy bien Tampoco tiene mayor procedimiento Entonces simplemente vamos a ver Tenemos unificada caja y bancos Entonces el ajuste quedaría de una vez Sin necesidad de registrar Mucho procedimiento Ajuste Número 7 Anticipo sobre compras Porque vamos a comprar Anticipo sobre compras Y como lo dimos Con cheque Caja y bancos Entonces Caja y bancos Entonces tenemos aquí Caja y bancos Ahí estamos De cuanto fue Fue de 3900 Estas cantidades Si ustedes las tienen diferentes Solamente cambienlas Muy bien El procedimiento es el mismo Valor por Contabilización De anticipo A distribuidora El Nilo El Nilo Ahí estamos Muy bien Aquí 3900 3900 Muy bien Vamos con el siguiente El último día del ejercicio En horas de la tarde Se compró un pick up Una panel Y se dio un pick up En 15000 Más el IVA Este ajuste Necesita un poco De procedimiento Entonces lo voy a explicar Paso a paso Más adelante En otro video Voy a abordar Este tema en específico Respecto a la actualidad Voy a realizar Este ajuste Por cuestión de cuadra Del ejercicio Con las cantidades Que aquí aparece Aunque debo de resaltar De que en el Libro de la edición 2020 Ya viene modificado Ya no le aparece el IVA Más adelante Lo voy a explicar Pero voy a explicarlo Conforme aparece aquí Entonces venimos aquí Tenemos el ajuste Número 8 Ajuste número 8 Lo vamos a poner aquí Y lo vamos a dividir De lo siguiente Yo lo divido así Número 1 Compra Vamos a registrar la compra Y la compra tenemos 95000 95000 424 424 Muy bien Esto lo divido Dentro de 1.12 Y me da un resultado Y me da un resultado De 95000 95424 Dividido 1.12 Y me da 85200 85200 Esto lo voy a multiplicar Por el 12% Para averiguar su IVA Y me da 10.224 Y me da 10.224 Ahí estamos 10.224 Muy bien Vamos con el paso 2 El paso 2 Es el cambio Y en el cambio Estoy reportando Que dice que lo estoy dando En 15.000 quetzales Más adelante voy a ahondar En este tema 15.000 quetzales Y tenemos 500 quetzales De IVA Ya nos especifica El IVA Entonces Vamos a hacer lo siguiente 85000 Quetzales Esto es Vehículos Vehículos de reparto Ajá Ahí estamos Y este es Nuestro IVA Vamos a ver Como aparece IVA deudor Este es IVA deudor Muy bien IVA 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 deudor IVA deudor Ahí estamos Aquí Tenemos En los 15.000 Vehículos de reparto Porque debe disminuir Vehículos De reparto Muy bien Este es Como es el IVA Por pagar Entonces es IVA Acredor Acredor Ahí estamos Ya estamos Armando nuestra Nuestra partida De una vez Así de sencillo Muy bien Tenemos acá El número 3 El número 3 Sería El número 3 Bueno Aquí En el numeral 2 Voy a ponerle Un subtítulo Para que ustedes Tienen un entendido En el número 1 Registramos la compra En el número 2 El cambio En el número 3 Vamos a determinar La depreciación acumulada La depreciación acumulada Del vehículo Que estamos dando Depreciación acumulada Del vehículo Que estamos dando Ahí estamos Ahí estamos Ahora En el libro Dice de que Ese vehículo Tiene un costo De 60 mil Y 4 años De uso Entonces 60 mil Vamos a poner Nos costó 60 mil Sin el IVA Si Y le quitamos Su valor de desecho Su valor de desecho Está en el ajuste Número 1 Y dice que A los vehículos De reparto Se le estima Un valor de desecho De 1% Entonces 60 mil Por el 99% Y lo voy a multiplicar Aquí 60 mil Por el 99% Y nos da 59 mil 400 Si A esta cantidad Lo voy a multiplicar Por su porcentaje Máximo legal Ustedes lo pueden multiplicar Por 20% Y después multiplicarlo Por los 4 años Que dice el libro Yo voy a sumarlo 20 de un año 20 del segundo año 20 del tercer año 20 del cuarto año Entonces tengo 80% Por el 80% Esto es lógica Muchachos Por El 80% Y me da 47 mil 520 47 mil 520 Esta sería La depreciación Acumulada Esta sería La depreciación Acumulada Muy bien Ahora En el paso 4 Voy a determinar Pérdida 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 O ganancia Aquí voy a determinar Si ganeo o perdí En el negocio Este Este ajuste Pareciera bastante Complicado Pero no lo es Si llevamos un orden Ustedes se van a dar cuenta De que Vamos a ir ahí Ordenándolo Desde el principio Muy bien Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a tomar El valor En el que dimos El vehículo En el El valor De cambio Tenemos 15 mil Quetzales Que fue Conforme lo dimos Pero primero Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a tomar Los 60 mil Si 60 mil Que es lo que valía El costo El costo Menos Su De depreciación Acumulada 47 mil 520 47 mil 520 Esto es la depreciación Depreciación Acumulada Si Depreciación Acumulada Entonces Vamos a hacer Esta resta 60 mil Menos Su depreciación Que es 47 mil 520 Y nos da 12 mil 12 mil 480 Este es El valor Actual Actual Del vehículo Este es El valor Actual Del vehículo Si El valor Actual Del vehículo Vamos a Bajar esto Valor Actual Del vehículo Del vehículo Bueno Lo voy a dejar Ahí Ahora Vamos a hacer Una resta Ya averiguamos En el paso Número 3 ¿Cuál es la depreciación Actual Del vehículo Ya averiguamos En el paso 4 Cuánto vale Realmente Este vehículo Hoy que lo estamos Vendiendo Cómo lo averiguamos El valor Que nos costó Dice 60 mil Eso aparece En el inventario Registrado Con ese costo Lo compramos Menos Su depreciación Acumulada Ya la calculamos Acá en el paso 3 Entonces nos está Dando su valor Actual Entonces ahorita Vamos a hacer Una resta Vamos a tomar El valor En el que lo vendimos Menos Su valor actual Entonces Voy a poner aquí 15 mil quetzales 15 mil quetzales Sin el IVA Valor Vendido Menos Menos 12 mil 480 Que este es su valor Valor actual Ya ustedes se pueden dar cuenta Que el valor En el que lo vendimos Es superior al valor actual Entonces hacemos la resta De 15 mil Menos 12 mil 480 Y nos da 2 mil 520 2 mil 520 Ahí estamos 2 mil 520 La resta Nos sale positivo Y si nos sale positivo Entonces es una ganancia Si aquí nos diera negativo Sería una pérdida Pero como sale positivo Es una ganancia Entonces esto sería Es positivo Lo voy a poner positivo Entonces es ganancia Si esta resta Fuera Si esta resta fuera negativa Daría Como resultado Pérdida Muy bien Entonces aquí les dejo La explicación Entonces Como aquí Nos da ganancia Como aquí La cantidad Nos da positiva Entonces hacemos Un punto número 5 Y el punto número 5 Sería El ISR Sobre Ganancia De capital ¿Por qué? Porque nos está dando Una ganancia Entonces tomamos Los 2 mil 520 Que es la ganancia 2 mil 520 Y lo multiplicamos Según la ley De actualización Tributaria Por el 10% Porque obtuvimos Ganancia Por el 10% Y tenemos que pagar 252 Y a esta cantidad Le llamamos ISR Por pagar Sobre Ganancia De capital Ahí estamos Muy bien Ahí estamos Estas son las operaciones Que vamos a hacer Del ajuste Número 8 Paso número 1 La compra Paso número 2 El cambio Que estamos dando El paso número 3 Es la determinación De la De precisión El paso 4 Determinamos Si ganamos O perdimos Si la cantidad Aquí salió Positiva Quiere decir Que ganamos Entonces hacemos El paso 5 Pero si aquí Si diera negativo Quiere decir Que perdimos Entonces no hacemos El paso 5 Entonces vamos a hacer De una vez El ajuste El ajuste Quedaría De la siguiente manera Ajuste Número 8 Vamos a contabilizar Las entradas Si lo que estamos Comprando En este caso Vehículos De reparto Vehículos De reparto Vehículos De reparto Iva Deudor Iva Deudor Como iba Por cobrar Aquí Aquí estamos Aquí Depreciación Acumulada Depreciación Acumulada Ahí estamos Vehículo De reparto Como estamos Dando un vehículo Entonces debemos De restarle Su depreciación Acumulada En el balance Eso es lógico Si Eso es lógico Ahí estamos También Vamos a reportar El ISR Sobre la ganancia Que es una pérdida Para la empresa Pagar el ISR Sobre Ganancia De capital Le vamos a poner Sobre ganancia De capital Aquí vamos a ponerle Vehículos Vamos a reportar La salida De vehículos El vehículo Que estamos dando Vehículos de reparto Iva Aquí le vamos a poner Iva Acrededor Repito Este Este punto Lo voy a explicar En otro ejercicio Voy a explicar Por qué En el Libro 2020 Ya viene Sin Iva Iva Acrededor Aquí tenemos Ganancia De capital Ganancia De capital Tenemos ISR Sobre ganancia De capital Pero le vamos a agregar Aquí lo dejamos Como solamente así Pero aquí le voy a agregar Por pagar Porque es un pasivo Por pagar Si Y aquí voy a Vamos a ver La forma de pago La forma de pago Dice que son Veinte letras Entonces Documentos 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 Por pagar A corto Plazo Plazo Documentos Por pagar A largo Plazo Porque son Veinte letras Doce se van a pagar En el otro año Y el Ocho En el siguiente año Caja Y bancos Caja Y bancos Caja y bancos Muy bien Vamos a ver Si nos cuadran Nuestras cuentas Ahí Vamos a arreglar Esto Por acá Vamos a seleccionar Estas Ahí estamos Vamos a dejarlas Vamos a dejarlas Ahí para que No nos estorre Muy bien Vehículo de reparto Ya organicé Mi partida Pareciera Que está Un poco Extensa Pero no es Si lo hacemos De manera Ordenada Aquí En los En el procedimiento Se van a dar cuenta Que es bastante sencilla Muy bien La compra El IVA es 10.224 10.224 La depreciación Acumulada Que calculamos Es de 47.520 47.520 520 El ISR Que La ganancia Fue No El ISR Que vamos a poner Es de 252 252 Esto es una pérdida Vamos a contabilizar La salida Del vehículo Que estamos dando En este caso No con los 15.000 Sino con el valor Que nos costó Que es 60.000 Quetzales Porque Debemos de sacarlo Del inventario 60.000 Quetzales El IVA creedor El IVA creedor Tiene 500 Quetzales Repito Una vez más Más adelante En otro video Voy a tocar Específicamente Porque 500 Porque a veces No se paga Y porque a veces 1.12 La ganancia De capital Es de 2.520 2.520 El ISR Es de 252 Documentos 12 Se van a pagar En el siguiente año Y son De 2.000 Quetzales Entonces Son 24.000 Quetzales Acá 8 Se van a pagar Después Entonces Para llegar A 20 Documentos Entonces 20 Menos 12 Que es el otro año Nos da 8.000 8 letras 8 por 2.000 Entonces Nos da 16.000 Quetzales Ahí estamos Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Hacer Una resta Si Vamos a hacer Una resta Y Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a tomar El total De la compra Que es 95.424 Y le vamos A restar El total De la venta Que en este Caso Sería 15.500 Menos Los documentos Los documentos Sumados Trae 40.000 Quetzales Menos 40.000 Quetzales Y nos da 39.924 39.000 Vamos a ver Si nos cuadra Esto 39.924 Ahí estamos Vamos a comprobar A ver Si nos sale Si nos sale La misma Tantidad 143.000 Y vamos a ver Si nos da Esto acá Ahí estamos Cuadrado Entonces Para llegar La caja Y banco Para ver Si ustedes Hicieron bien Sus procedimientos Entonces Aquí en el punto Número En los procedimientos Van a hacer Una resta Si Total De la compra Que sería 95.424 Total Del cambio Que sería 15.500 Que sería La sumatoria De estas dos Cantidades Menos El total De documentos Que serían 20 documentos Por 2.000 Quetzales Me da 40.000 Y todo eso Nos da El total De la diferencia Que se va a pagar Con caja y banco Si esta cantidad Les da Miren Les cuadra Lo mismo Entonces Quiere decir Que su ajuste Que su ajuste Está bien Muy bien En otro video Repito Una vez más Voy a ahondar Más Paso a paso Sobre este ajuste Vamos con el ajuste Número En el valor Por Voy a poner Voy a poner Compra Negociación De activos Negociación De activos Ahí estamos Negociación De activos Porque estoy Comprando un activo Para la empresa Pero por su valor Estoy dando Otro a cambio Muy bien Vamos con el ajuste Número 9 Y el ajuste Número 9 Dice La publicidad Se pagó El 1 de octubre Y cubre 5 meses Aquí desde mi punto De vista Vean pues Dice que La publicidad Se pagó El 1 de octubre Entonces me voy Acá y busco Publicidad Y aquí tengo Publicidad En la cuenta 22 12.800 Pero dice El ajuste Que se pagó El 1 de octubre Entonces desde mi punto De vista El contador Cometió un error Porque Contabilizó la cuenta Como pérdida De una vez Y puso publicidad Yo en lo personal Hubiera puesto Publicidad pagada Por anticipado Para contabilizar Los 5 meses Que habíamos pagado De una vez Pero el Contador Registró publicidad Como pérdida De una vez Entonces yo En esta oportunidad Voy a dejar Este ajuste Ajuste Número 9 Número 9 Si Lo voy a dejar De la siguiente manera Voy a contabilizar Un activo Y le voy a disminuir A esa pérdida Si usted tiene Otra forma De registrarlo Regístalo No hay ningún problema Entonces yo voy a poner Aquí En publicidad Publicidad Pagada 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 Por Pagada Por anticipado Voy a registrar Un activo Y le voy a disminuir A pérdida A publicidad Ahí está Muy bien Entonces Voy a tomar La cantidad Que tiene En el balance Publicidad 12800 12800 Y lo voy a dividir Dentro de 5 meses Que dice Que es Lo que cubre La publicidad Entonces Como Ya se pagó En octubre Octubre Noviembre Diciembre Ya vencieron 3 meses Si Entonces yo voy a contabilizar Lo que pagamos Por anticipado Que sería 5 menos 3 meses Me quedan 2 meses Entonces Por 2 Me da 5120 Entonces aquí Voy a poner 5120 Ahí estamos Y aquí también 5120 Porque estoy registrando Lo que pagué Por anticipado Si ustedes Registran Como Una pérdida Uno Se puede quedar también Publicidad vencida Publicidad Si ustedes lo desean así Hágalo Registren Pérdida La pérdida Yo voy a registrar Esta situación De lo que pagamos Por anticipado Valor Por Sería aquí Registro De publicidad Que pagamos Por Anticipado Ahí estamos 5100 Pagamos 5100 5100 Muy bien 5100 Yo Yo Vuelvo A repetir Estoy Contabilizando Los dos meses Que faltan Todavía Porque Porque lo pagamos En octubre Ya venció octubre Noviembre Diciembre Pero nos queda Porque nos presten Este servicio Enero y febrero Del otro año Entonces por eso Que estoy haciendo Que estoy haciendo Ese ajuste Así Pero si usted Quiere hacerlo Por la publicidad Vencida Entonces publicidad Vencida A publicidad Y ya la cantidad Le cambiaría Porque usted Tendría que multiplicar Por tres meses Y ya no por dos Dice Dice el ajuste Número 10 Ajuste Número 10 Del impuesto Único Sobre inmueble Tres quintas Partes Corresponden Muy bien Y vamos aquí Con el ajuste Número 10 Ajuste Número 10 Hay algunos ajustes Que no tienen procedimientos Porque desde mi punto de vista No No se necesitan Solamente es lógica Muy bien Regresemos al UCI Porque en el UCI Aquí estamos Mire En el UCI Calculamos el UCI Entonces ahorita Nos está diciendo En el 10 Que el UCI Tres quintas partes Corresponden a sala de ventas Y al resto de oficina ¿Cuánto vamos a pagar De UCI en este año? Cinco mil cuatrocientos noventa Entonces voy a tomar De una vez Los cinco mil cuatrocientos noventa Cinco mil cuatrocientos noventa Que es del UCI Anual ¿Sí? Y lo voy a multiplicar Por tres Dividido Cinco Que corresponde A sala de ventas Entonces Cinco mil cuatrocientos noventa Por tres Dividido cinco Es igual Tres mil doscientos noventa y cuatro Por este es el UCI UCI Sala de ventas Ahora voy a tomar nuevamente O lo puedo restar Como usted quiera Cinco mil cuatrocientos noventa Por el resto Dice el resto Cinco menos tres Me da dos Entonces por dos Dividido cinco Y me da Cinco mil Cinco mil cuatrocientos noventa Por dos Igual Dividido cinco Me da Dos mil ciento noventa y seis Dos mil ciento noventa y seis Este es el UCI Oficinas El resto de oficinas Dice muy bien Así queda mi Mi registro Entonces esto Lo voy a poner Acá Tenemos acá Ajuste número diez Ajuste número diez Y te ponemos acá UCI Como pérdida UCI sala de ventas UCI sala de ventas Aquí ponemos UCI de oficinas De oficinas Y aquí ponemos a UCI Creamos dos cuentas Dos cuentas de pérdidas Y saldamos UCI Por eso es que UCI Que aparece Y vean acá En el balance Aparece UCI Como pérdida Con su totalidad Y ahorita aquí UCI lo vamos a poner En el haber Para saldar esa cuenta Si para dejarla en cero En su hoja de trabajo Ustedes se van a dar cuenta Que va a quedar en cero Entonces aquí tenemos Tres mil doscientos noventa y cuatro Tres mil doscientos noventa y cuatro Acá tenemos Dos mil ciento noventa y seis Dos mil ciento noventa y seis Y acá tenemos En el total Cinco mil cuatrocientos noventa Que fue la repartición Cinco mil cuatrocientos noventa Cinco mil cuatrocientos noventa Y aquí vamos a sumar Vamos a sumar esto Y nos da lo mismo Aquí vamos a poner como valor Por distribución Busión del UCI anual Ahí estamos Distribución del UCI anual Ahí estamos Y por último tenemos el ISR Vamos a ver Ajuste Ajuste número once Vamos con el ajuste Número once Y el ajuste número once Dice se debe el impuesto Sobre la renta Sobre los ingresos De diciembre Acuérdense que como estamos En el cuarenta y tres Y ciento setenta y tres El ISR va a ser mensual Sobre los Ingresos de diciembre Que son de Ochenta mil Ochenta y mil Trescientos ochenta y seis Punto ochenta y nueve Muy bien Vamos a hacer el cálculo Ajuste Número once Ochenta y un mil Trescientos ochenta y seis Punto ochenta y nueve Estos son los ingresos De diciembre Diciembre A esto le voy a restar Treinta mil Que es la base Que dice La ley Si ustedes ya lo saben Ochenta y un mil Trescientos ochenta y seis Punto ochenta y nueve Trescientos ochenta y seis Punto ochenta y nueve Menos treinta mil Como se pasó de treinta mil Entonces le restamos Y nos da Cincuenta y un mil Trescientos ochenta y seis Punto ochenta y nueve A esto lo vamos a multiplicar Por el siete por ciento Según la ley Por el siete por ciento Y nos da Tres mil Quinientos noventa y siete Punto cero ocho Y a esto le vamos a sumar Un importe fijo De Mil quinientos Mil quinientos Más Mil quinientos Y nos da Cinco mil Cinco mil Noventa y siete Punto cero ocho Ahí estamos Este sería El ISR Entonces Como queda la partida La partida queda ISR Impuesto sobre la renta A ISR Por pagar Estamos contabilizando Una Pérdida ISR Y estamos Contabilizando Un pasivo Todo lo que diga Por pagar Es un pasivo Cinco mil Noventa y siete Punto cero ocho Cinco mil Noventa y siete Punto cero ocho Cinco mil Noventa y siete Punto cero ocho Ahí estamos Control C Tenemos acá Control C Y tenemos acá Muy bien Y en valor Por Registro De ISR Por pagar El próximo mes Próximo Mes Muy bien Ahí estamos Entonces Tenemos Que ya terminamos Los once Ajustes El número dos Es el inventario Final de mercadería Ese ya lo utilizamos En la hoja de trabajo Y en la En los En el balance Entonces tenemos aquí Nuestros once Nuestros once Ajustes Muchachos Solo quiero hacer Mención de que En el ajuste ocho Que es la negociación De activos En algún momento Voy a hablar Específicamente De eso Y porque En la versión Dos mil Veinte Ya no viene IVA por Por pagar O IVA creedor Son detalles Que uno tiene Que interpretar En la ley Espero que les haya Sido de utilidad